Y para que bailen todos los pueblos del Perú, queremos presentar esta colección de guaynos sabrosos con el Bigs, Bigs Caranero Hechizando tu corazón, Daya Aguilar y sus ojitos hechiceros Me pongan cadenas, me lleven de aquí, me pongan cadenas, me lleven de aquí Todo, todo podrán hacer y separarme de aquí, eso nunca podrán separarme de aquí Dale tiempo, el tiempo es un buen decir, dale tiempo, el tiempo es un buen decir Sí, es la pura verdad, cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Y que siga bailando el Perú, señores En el escenario, Daya Aguilar y sus ojitos hechiceros Vamos para arriba, que lo ven ¡Sapatea! ¡Sapatea! Tu flucita, rosadita, inquietado, inquietado Y yo quisiera arrancarla, a llevarla a mi casita Un poquito de cariño, un poquito de cariño, un poquito tú me dieras Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera Y ahora ¡Oyelo! ¡Guay, Cris Producciones! ¡Esa loca juventud! ¡Ella no volverá, sí o no! ¡Vamos para arriba! ¡Vale, para arriba! ¡Todos dos años, señores! ¡Frente! ¡Así! Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás ¿Cuántas cosas han pasado? Nuestra loca juventud Ya no volverá Nuestra loca juventud Ya no volverá ¿Y nos vamos? Zapateando Ayamaca Paima Suyo La gente de Cajamarca Chota, Jutervo En un domingo de fiesta Recién te había conocido En un domingo de fiesta Recién te había conocido Aunque me dio borrachito Pero enamorado, perdido Aunque me dio borrachito Pero enamorado, perdido Yo no sé qué me habrás dado Yo no sé qué me habrás hecho Yo no sé qué me habrás dado Yo no sé qué me habrás hecho Desde que me has consentido En tu falda y en tu pecho Desde que me has consentido En tu falda y en tu pecho Ahora es cuando Cholita, nos cazaremos bailando Buscaremos los padrinos, nos gozaremos cazando Ahora es cuando Cholita, nos cazaremos bailando Buscaremos los padrinos, nos gozaremos cazando ¡Zapatillas, Zaira! ¡Óyeme, Néstor! ¡Dale zapateando a todo el mundo! ¡Por arriba, por arriba! ¡Eh, eh! ¡Wayquiz Producciones!